Uno quiere apartamentos o quiere locales, pero lo que realmente quiere lograr es la rentabilidad. Que puede ser a través de apartamentos o a través de locales o a través de lo que dé el secreto aquí, la fórmula. Entonces si quiero rentabilidad, lo que tengo en conciencia es cómo puedo lograr esa rentabilidad, como que por etapas. Porque el terreno tiene buen tamaño y lo más normal, lo más humano, es que aunque se junten los cinco hermanos, no tenga todo el dinero para ver un edificio del tamaño que se puede hacer aquí. Entonces parte de la fórmula, parte de lo que lo va a ayudar a ustedes a lograr esa rentabilidad, es llevar el tema por etapas. El otro proceso que le va a ayudar es ver a qué nicho de mercado le estoy hablando. Yo tengo aquí mucha gente que está alrededor de Boca Chica, muchos turistas que vienen, muchas personas que viven como ustedes. Y en esa evaluación yo veo tres tipos de nichos de mercado diferentes. Veo uno que son nosotros, los dominicanos, que trabajamos, que el Estado nos pone un sueldo mínimo base de 14 mil pesos. Que somos de Boca Chica, que tenemos 10 años venidos aquí y que queremos seguir viviendo aquí. Eso tienen una capacidad de pago de cierto tamaño. Hay otros que son los que le ha ido un poco mejorcito, que también son de Boca Chica, que le ha ido la vida, que son negociantes y quieren un local comercial para que puedan seguir el negocio en su zona. Y hay otros nichos de mercado que son los extranjeros que vienen. Cuando yo trato de hablarle a todos los nichos de mercado, lo que estoy abarcando mucho y apretando poco. Porque lo estoy hablando de los nichos de mercado que son muy masivos. Pero cuando yo me enfoco este terreno y me doy cuenta que la incidencia de este terreno le da más valor a cierto tipo de mercado específico, ahí el dinero va para arriba. Yo necesito elegir el nicho de mercado que tenga mejor capacidad de pago, que vaya siempre en crecimiento. O sea, que cada vez sean más. Que aparte de que vaya en crecimiento, yo sé cuáles son, cuál es la audiencia que estoy hablando. Y lo más importante, que sea muy específico. ¿A qué me refiero muy específico? Usted y yo nos paramos en esa puerta, ahí en Boca Chica, lo vamos en el dron. ¿Cuánta gente pasa? Muchísima. De todo eso que pasa, ¿cuántos pueden pagar 500 dólares por un apartamento? Muy poco. Entonces, no es que estoy denigrándome a mí mismo como dominicano. No, no, no. Es que al final es un negocio. Lo que queremos lograr es que ustedes inviertan y saquen más. Que le hagan la rentabilidad. Entonces, tengo que tratar de hablarle a ese nicho de mercado que va más para arriba. Que quizás puede ser que sean los turistas. El turista, por ejemplo, que se fue a Alemania, que se fue a Rusia, que se fue a Estados Unidos, no gana el sueldo mínimo allá en base a los 14 mil, que sean 200 y pico de dólares. ¿En base a cuánto? ¿Cinco, seis veces, siete veces eso? Ustedes que están aquí, ¿verdad que sí? Que tienen 28 años, saben, huelen mucho el mercado turismo. Entonces, lo que estoy tratando de ver es que dentro de la fórmula, que van a ser apartamentos y que van a ser locales, le doy más porcentaje a ese que tiene más capacidad de pago. Pero lo que no puedo hacer es hacer apartamentos para turistas que sean igual a lo que ya existen en Boca Chica. Ese es el tema. O sea, si hacemos un apartamento igual a lo que ya tiene el mercado allá en Boca Chica, vamos a competir por precio y en precio, quizá como son muy iguales, nos van a comparar y el otro va para abajo. Vamos a tener que bajar el precio para rentar. ¿Cómo lo hago, Calderón? Muy fácil. Hay una cosa que se llama espectro de mercado. Uno dice, ¿cuál es el apartamento más barato que hay hoy en Boca Chica? El más chiquito. ¿Cuál es el apartamento más barato en Boca Chica de la competencia? ¿Y cuál es el apartamento más caro? Entre esos dos elementos yo no puedo optar. Yo tengo que hacer un apartamento que esté por debajo del más barato o un apartamento que esté por encima del más caro para yo ser el único que tenga esa condición de demasiado barato o que de demasiado caro. Y al yo poder monopolizar, el precio aquí va para arriba. ¿Me doy a entender? No es el apartamento en función a lo mío. Es en función, primero, al nicho de mercado que puede pagar más y entonces yo me cago que es que puede pagar cuál es el más barato y cuál es el más caro y yo me meto ahí. Y en función a ese programa es lo que va a pasar en este solar que es bastante grande. Entonces así lo pueden hacer. Yo hoy me voy a Boca Chica y cruzo la avenida y comienzo a preguntar. No voy a hablar ni siquiera del B&B. Me puedo entrar al B&B y comienzo a ver. Apartamento en Boca Chica, ¿cuál es el más barato? Van a salir uno, otro, otro. Hay un precio ya que en la noche son 51 dólares. ¿Cuánto es la noche? La más barata. La que usted ha visto. 41, 51. La vamos a analizar más para adelante en oficina. Si hay uno que me llega a 40 dólares, el mío tiene que ser algo parecido, que funcione con menos y que me me dé dinero. Y si hay uno que es más caro, que llega a 200 en la marca, donde esté, yo tengo que estar por encima de él. Que no creo que sea el caso por la ubicación. Porque por la ubicación, si no, vamos a saltar. Entonces tenemos que ir más bajito. ¿Cómo yo hago para hacer un apartamento más bajito? Es simple. Bajando la condición del material. La razón de ser del que quiero un apartamento barato es sencilla. No me quiero mojar y quiero llegar hasta el día de mañana. No está buscando que la cocina sea de lujo. No está buscando que los baños sean de lujo. Funcionen meramente. En España, que tienen 18 metros cuadrados, son chiquiticos. Funcionan. Se quedan. Porque la gente lo que va a ir a dormir hasta el otro día y sigue. Hay apartamenticos. Usted lo ha visto. ¿De cuántos metros? 22 metros. Chiquiticos. Funciona. Muy bonito. Lindísimo. Pero funciona. Entonces, como quiero ser más chiquito de Boca Chica, voy a pensar en ese espacio más chiquito. Y voy a desarrollar un proyecto aquí que quepa muchos apartamenticos. Mini Ikea. Ahora sí vamos a la misma página. Cuando analizo eso, me doy cuenta de que esos apartamentos debieran de estar mueblados. Porque como les voy a hablar a los gringos, a los canadienses, a los alemanes, dentro del presupuesto, aparte de hacer un apartamento pequeño, tengo que meter un pequeño presupuesto para mueblarlo. Muy básico. ¿Ok? De manera que lo pueda alquilar ya con el paquete completo a ellos. Ellos no les interesa vivir aquí un año. Ustedes lo saben. Lo que quieren es dar un poquito de tiempo. Mientras Boca Chica esté ahí, aquí va a haber negocio. A menos que muevan la playa. No creo que la muevan, ¿no? Está difícil que la muevan. Entonces, si estamos a una esquina de la playa, lo que tengo que ofrecer es un apartamento business para eso. Cuando me acerco mucho a la playa, no son apartamentos business. Lo que estamos buscando apartamentos es de turismo. Cuando me alejo de la playa, estoy en la zona. Son apartamentos para negocio. Que vienen a hacer operaciones aquí. En el espacio que voy a tener, no es que pueda meter mil personas. Entonces, no me tengo que fijar en un mercado inmenso. No, en un segmento específico de un mercado donde yo pueda transaccionar.